Los niveles de inversión son muy pequeños, se está haciendo con mucha cautela, no todo el mundo se está lanzando. Ahora a lo mejor es todo lo contrario. Vamos, por un lado, muy refrenados en cuanto a niveles de inversión. Hoy tenemos el placer de charlar en los estudios de periodistadigital.com con Antonio Alonso, director general de la Escuela Europea de Negocios. Antonio, bienvenido a Periodista Digital. Buenos días y muchas gracias. Lo único que queríamos comentar contigo es, en una escuela de negocios, supongo que desde hace cuantos años el negocio en Internet o la red ha sido ya no algo como complementario a los estudios, sino como pieza fundamental, ¿no? Si lo es, vamos, si es pieza fundamental. Sí, no, no, no si lo es, desde luego que lo es. Nosotros además, en nuestro caso, tenemos una larga trayectoria en Internet, puesto que empezamos a hacerle, digamos, tuvimos nuestra primera conexión en el año 94, cuando aquello eran tiempos absolutamente oscuros y casi no había el Windows 3.1, que era lo que había de color, no te servía para conectarte, tenías que hacerlo desde el MS2. Bueno, una historia bastante curiosa. Y ahora mismo, ¿cómo ve usted que está la historia? Porque hay quien, cada semana o cada pocos días, ve noticias en prensa especializada, en prensa generalista, que se vuelve a oír esa palabra o a leer esa palabra o ese grupo de palabras burbuja tecnológica. Yo creo que yo dividiría la burbuja en prácticamente dos partes. Una, por decirlo así, páginas vistas, cuál es el tráfico y el volumen que se está moviendo. Y en algunos segmentos sí parece que la cosa se está hinchando mucho. Y luego no tiene, independientemente del número de páginas que se vean, no tiene el valor económico que se le pretende dar. Y desde ese punto de vista yo creo que sí hay una cierta burbuja. Y luego está lo que son los niveles de inversión económica dentro de Empresas.com o dentro de Empresas Tecnológicas. Yo creo que ahí no. Ahí todavía los niveles de inversión son muy pequeños, se está haciendo con mucha cautela, no todo el mundo se está lanzando. Ahora a lo mejor es todo lo contrario. Vamos, por un lado, muy refrenados en cuanto a niveles de inversión. Sí es verdad que yo creo que hay proyectos que están moviendo ya unos volúmenes de tráfico muy elevados y que sus, y entiendo que es normal, y que sus promotores piensan que tienen un valor que quizás realmente no tiene porque no se puede monetarizar claramente. Hablaba antes también de la publicidad que en su momento también fueron un poco pioneros, aparte de conectarse por MS2, ya el pastel publicitario empezaba a repartirlo entre Internet. Ahora mismo, ¿cómo está ese tema? Porque da la impresión muchas veces de que las grandes campañas o las grandes empresas todavía sienten cierto recelo a las campañas vía solo Internet. Sí, yo creo que todavía experiencias, o sea, el problema de que se demonizase Internet en determinado momento es que ahora la gente es muy en un recelo, eso nos pasó también a nosotros. Nosotros probamos, digamos, nuestra primera experiencia fue una campaña de email marketing, no nos gastamos una cantidad de dinero en aquella época relativamente importante para, teóricamente, una cosa que iba a funcionar y no funcionó. Y eso nos retrajo, a lo mejor, de haber entrado publicitariamente antes de lo que entramos en su momento. Hay cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan. Y yo creo que la gran ventaja que tiene Internet y el inconveniente desde el lado de los promotores es que se puede medir, se puede medir muy fácilmente. Bueno, siempre, todas las campañas se pueden medir, pero estas se pueden medir más todavía. Ahora mismo nosotros controlamos el origen de cada solicitud de información, sabemos de dónde ha venido. Podemos atribuirle un coste a cada solicitud de información y como de ahí pasa alumno matriculado o no matriculado, pues podemos atribuirle un coste en función de cada una de las campañas.